...tiene el petróleo o el carbón y además tiene pocas emisiones de SOX y NOX. Por lo tanto, medioambientalmente el gas es bueno. Además, el gas también es bueno como elemento para la generación de energía a través de los ciclos combinados... ...porque es un tipo de generación eléctrica que es muy flexible y que es un respaldo perfecto... ...para las energías renovables que están empujando los países a nivel mundial. Y finalmente es un tema que está siendo cada vez más relevante por el impacto que ha tenido la revolución del gas no convencional en Estados Unidos. Revolución que ha logrado que Estados Unidos haya logrado solucionar un dilema que siempre ha tenido el sector energético... ...que es lograr combinar bajos costes energéticos con sostenibilidad medioambiental y con independencia energética. Dilema que siempre ha sido imposible de conseguir y que Estados Unidos lo ha logrado y actualmente es independiente desde un punto de vista energético. Tiene unos bajos costes energéticos que están impactando muy positivamente a la industrialización del país... ...y al mismo tiempo es mucho más sostenible desde un punto de vista medioambiental. Todo eso hace, además de los aspectos geopolíticos, y todos tenemos en mente acontecimientos recientes como el tema de Ucrania... ...hace que el gas sea un tema de moda. ¿Qué me gustaría abordar a mí hoy aquí rápidamente? Me gustaría abordar tres grandes temas. Hablar de la demanda y oferta del gas. Me gustaría hablar de los aspectos geopolíticos. Y me gustaría hablar del impacto que todo ello tiene en los precios y en la industrialización de los países. Demanda y oferta. Vivimos, como todos sabéis, en un mundo que sigue dominado por las energías fósiles. Petróleo, carbón, gas natural son las tres fuentes dominantes de energía en el mundo. Lo que sí que ha habido es un cambio muy importante en el peso específico que tienen cada una de ellas. El gas, en los años 80, era un 17% de la matriz energética. El 90, como veis ahí, es el 21%. Y en el 2040 será el 23% de la matriz energética. El petróleo, al contrario, ha pasado de un 43% en los años 80 a un 28% en el año 2040. El carbón, a pesar de lo contaminante y lo medioambientalmente ineficiente que es el carbón, el carbón sigue creciendo. Y sigue creciendo por un motivo. Porque es la fuente de energía que está más ampliamente distribuida por el mundo. Y es una fuente de energía que todos los países emergentes que quieren crecer y que, por lo tanto, tienen que desarrollarse las infraestructuras energéticas, es la que están acudiendo a ella. A largo plazo luego volverá a cambiar. China ya ha parado su crecimiento en carbón. Ya ha establecido unas cuotas de crecimiento. Y ha puesto una apuesta muy importante por el gas. Pero el carbón, contrariamente a lo que todos podríamos pensar por los temas medioambientales, sigue creciendo en la matriz energética. De hecho, hasta hace un año, China tenía una planta nueva de carbón cada semana. Pero de esas energías, la que más va a crecer va a ser la energía, el gas. Lo vemos ahí, un 1,7% de crecimiento anual de aquí hasta el 2040, versus un 1,3% el carbón, un 0,9% el petróleo. Y ese crecimiento, ¿dónde va a venir? Pues ese crecimiento, la demanda del gas va a crecer un 56% de aquí al 2040. Pero va a crecer un 85% en los países no OCDE. Es decir, el gran crecimiento no va a estar en Europa, no va a estar en Estados Unidos, el gran crecimiento va a estar en Asia y en los países no OCDE. Y dos tercios de la demanda van a estar en esos países. Por lo tanto, hay un desplazamiento hacia el este de lo que es la demanda energética. Y de ese incremento de la demanda, un tercio va a ser China. China tiene previsto multiplicar por 5 la importancia del gas en su matriz energética de aquí al 2035. Y para que os hagáis una idea del impacto que tiene eso, eso es equivalente, en el 2020 la demanda china va a ser equivalente a toda la demanda de gas de la Unión Europea. Es decir, los grandes determinantes. Y para que también tengáis una idea de la magnitud, cuando estamos diciendo qué significa que la demanda global de gas se incremente un 56% de aquí al 2040. Poniéndolo en cifras comparativas. Significaría que va a haber tres nuevos Estados Unidos consumiendo energía en esos años o el equivalente a 64 España. Es decir, un volumen importante de demanda a nivel mundial. Y esa demanda lo que está teniendo es diversos eventos que la están afectando. En primer lugar, está habiendo, y son temas muy relevantes para lo que vamos a ver después, está habiendo dos aspectos que reducen la demanda de gas a nivel mundial. Uno es la reducción, o que afecta la demanda de gas a nivel mundial. Uno es la reducción importante de gas en Estados Unidos, de las importaciones de gas en Estados Unidos, debido a la revolución del shale gas, que hace que Estados Unidos haya pasado de ser un importador importante de gas. Es decir, se pensaba que incluso importase hasta 100 BCM de gas, que es equivalente a la capacidad de gas que tiene Qatar. Frente a una situación donde ahora Estados Unidos está en una capacidad de exportar gas al resto del mundo. Ha habido también una importante caída de la demanda en Europa, principalmente por la crisis económica, pero también por el auge de las renovables que han desplazado las plantas, los ciclos combinados del mix energético. Pero, por otro lado, ha habido diferentes elementos que han hecho que la demanda de gas haya crecido. Hubo el parón de las nucleares en Japón. El incidente de Fukushima hizo que se tuviese que pasar de nuclear a gas y eso creó un volumen importante de demanda adicional en Japón. También, para daros una cifra de referencia, las importaciones de Japón en el 2013 es equivalente a cuatro veces el consumo de España. Si Japón está importando gas, cuatro veces lo que España está consumiendo. Otro factor importante que afecta a la demanda ha sido el desarrollo económico en China y en India y el paso de China de carbón a gas como consecuencia de la contaminación local. China no está tan preocupada por las emisiones de CO2, sino lo que está más preocupada es por la contaminación local. Y eso es lo que se le está haciendo a mover plantas de generación de carbón a gas. Y luego también el que hay muchos mercados nicho, mercados pequeños, pero donde la gasificación del mercado está siendo muy sustancial. Singapur ha pasado a tener un 80% de generación basado en gas. Indonesia, Chile, países que necesitan energía para su crecimiento y que esa energía la están supliendo o la están proveyendo a través de utilizar gas. ¿Eso también qué hace? Hace que los flujos de gas en el mundo estén cambiando. Claramente, el gran flujo ahora es de Medio Oriente a Asia. De Medio Oriente a Asia se va a incrementar un 60% el movimiento de gas que va hacia Asia. Y el otro gran flujo importante que cambia es lo que comentábamos antes. Estados Unidos, que deja de ser importador, que deja de ser un país donde las grandes compañías gasísticas europeas ganaban mucho dinero en el pico de demanda en verano y en el pico de demanda en invierno por el frío y por el calor mandando barcos de gas a Estados Unidos. Ahora Estados Unidos está en una situación contraria donde ellos pueden estar exportando. Y todo eso hace que el comercio de GNL, del gas natural licuado, se incremente de aquí al 2020 en un 40%. Pero uno de los problemas importantes que tenemos en este sector es la dificultad de hacer predicciones. Y aquí me gustaría contar otra vez el ejemplo de Estados Unidos. Si miramos cuál era la distribución, es decir, de producción e importaciones en Estados Unidos en el año 2005, y esto es las previsiones que se hicieron en el 2007 de cuáles iban a ser las importaciones de gas en Estados Unidos para el 2015, para el 2025 y para el 2030. Hemos pasado una situación donde Estados Unidos ahora, en lugar de ser importador, es exportador. Y para que os hagáis una idea, la producción actual de gas en Estados Unidos, con el impacto del gas no convencional, es equivalente a la producción de Qatar y la producción de Irán. La producción de petróleo, que también ha sido consecuencia del impacto del shale gas, es decir, porque también ahora tenemos gas petróleo no convencional, es equivalente a la producción de Nigeria y de Angola. Es decir, ha cambiado totalmente. Algo que en el 2007, es decir, no estamos hablando de hace 20 años, en el 2007 pensábamos que iba a haber ese volumen de importaciones importantes, y en la realidad es que estamos siendo totalmente contrario. Pero incluso, por ejemplo, yéndonos a datos más recientes, Marcellus, uno de los grandes campos de gas no convencional en Estados Unidos. En el año 2002, la predicción de reservas de gas en Marcellus era de dos TCFs de gas. Trillones de pies cúbicos de gas. Dos. En el año 2002. En el año 2012, las predicciones eran de 84. Es decir, 40 veces más gas de lo que se había estimado en el año 2002. ¿Y por qué es tan difícil predecir? Pues es difícil predecir por un motivo, por el avance tecnológico. Es decir, todos conocemos el avance tecnológico, y me imagino que el profesor Mariano Marzo entrará en mucho más detalle en este tema, pero el avance tecnológico de la revolución del shale gas, que es básicamente la combinación de dos cosas. La fractura hidráulica, pero la fractura hidráulica era algo que ya desde el año 49 se venía haciendo en Estados Unidos, y un 20% de los campos convencionales utilizan fractura hidráulica. Es decir, no es algo nuevo, no es algo que haya salido hace cinco años, combinado con una innovación que es la perforación horizontal. Los campos de gas perforamos verticalmente 2.000 metros, y avanzamos horizontalmente otros 2.000 metros. Esa combinación es lo que ha logrado que se haya podido explotar, y con gran éxito, y que haya incrementado la producción en estos campos. Pero lo importante de esto es, sobre todo, el avance tecnológico que estamos teniendo a partir de ahí. Y os voy a dar dos datos importantes. Primero de ellos, el año 2003. En el año 2003, el campo más productivo de todos fue uno en Barnet, en Texas, de una compañía que se llamaba Four Sevens. Bueno, pues Four Sevens estaba produciendo 5,9 millones de pies cúbicos de gas por día. 2003. El campo más productivo, el pozo más productivo de todo Estados Unidos. Año 2013, 10 años después. El campo más productivo era un campo de la empresa Cabot en Pensilvania. 30,3 millones de pies cúbicos de gas por día. Cinco veces más. El avance de la tecnología ha hecho que, utilizando la factura hidráulica, la perforación hidráulica, podamos producir ahora cinco veces más de lo que producíamos en los mejores campos hace diez años. Es impactante. Otro elemento importante también. El número de pozos que se están perforando en Estados Unidos, entre el 2011 y el 2014, ahora han caído con la crisis del precio del crudo, pero del 2011 al 2014, el número de pozos que se han perforado se ha mantenido estable. 1.300 pozos se están perforando. Con ese mismo número de pozos, 1.300, la producción ha pasado de ser 4 millones de barriles diarios de petróleo y gas a ser 12 millones de barriles diarios de petróleo y gas. Tres veces más. Con el mismo número de pozos. Eso en solamente cuatro años. Es impactante. Y, por lo tanto, predecir cuál va a ser la producción de gas en los próximos años, muchas veces es, básicamente, imposible. Porque el nivel de avance tecnológico que está habiendo es impresionante. Otro tema importante que ha afectado muchísimo a la demanda y a la oferta del gas ha sido el tema de las renovables. Es decir, en Europa, históricamente, hasta el año 2010, el gas era el 48% de la nueva capacidad instalada en Europa. En el periodo 2010-2014, del 48% hemos pasado al 28%. Las renovables han pasado de, en el 2000, ser un 23% de la nueva capacidad instalada a ser, en el 2013, un 72% de la capacidad instalada. Es decir, ha habido un cambio total de gas a energías renovables. ¿Cuál es el problema? El problema es que hemos tenido un montón de plantas, de ciclos combinados, que se hicieron pensando en un futuro muy prometedor para el gas, en un entorno donde las energías renovables no tenían un peso significativo. La combinación de gas con energías renovables, como decía antes, es muy buena porque son plantas muy flexibles que permiten compensar los problemas que tienen las renovables de estar produciendo constantemente. ¿Pero qué ha ocurrido ahora? Pues ha ocurrido que las plantas de gas que tenemos en Europa, que estaban diseñadas para funcionar a un número de holtas relativamente elevado, están funcionando ahora en Europa a 2.800 horas versus las 4.700 que funcionaban en el 2005. Y que en España hemos pasado a tener en el 2013 1.500 horas de funcionamiento de las plantas de gas cuando normalmente pueden operar a 6.000 horas o más. Y estamos en una situación donde muchas plantas ahora se están pidiendo permisos para ser hibernadas y ser paradas. Con lo cual en el sector se dice que las plantas de gas ya no queman, las plantas de generación de gas ya no queman gas, sino que lo que queman es cash, es dinero. Pero es un factor que está afectando. Segundo punto que me gustaría transmitir. Las implicaciones geopolíticas. El gas es un sector donde el aspecto geopolítico es extremadamente importante. Tres países concentran el 54% de las reservas. Rusia con 49 TCMs, Irán con 34 TCMs, Qatar con 25 TCMs. Y si nos vamos a los 10 países más importantes, concentran el 78%. 78% en manos de 10 países. Esto es mucho más que el poder que tiene la OPEC. La OPEC actualmente controla solamente 30 millones de barriles. Es decir, un tercio de la producción de petróleo. Eso es mucho más importante. Eso es mucho más importante. ¡Chau!